Para el próximo 31 de marzo está previsto que se realice el primer ejercicio nacional de protección para la vida en situaciones multiamenazas, es decir, en una fecha significativa en que se recuerda uno de los terremotos que ha destruido Amanagua. Vamos a estar conmemorando ese 31 de marzo en estos nuevos tiempos, donde nos preparamos día a día para enfrentar en mejores condiciones, con más conocimiento, más eficacia, más práctica, de protección, esos fenómenos. La vicepresidenta detalló que a la fecha el 83% de la población total ha sido vacunada contra el COVID-19, a través de jornadas casa a casa o en las unidades de salud. Eso no quiere decir que no sigamos tomando las medidas que debemos tomar, si somos inteligentes y responsables, como somos efectivamente, seguir tomando todas las medidas de protección. Para los próximos días, el MinSA anuncia la realización de 950 ferias de salud para 1.250 comunidades, en las que participarán 7.000 personas entre personal de salud y comunidad organizada. Atendiéndose a 97.000 hermanos y hermanas en más de 68.000 consultas médicas, de las cuales 11.000 son con especialistas, luego todos los exámenes de odontología. En su comunicación, la vicepresidenta abriendo el detalle de programas y proyectos que se desarrollan desde las alcaldías, sobre todo lo que tiene que ver con la entrega de viviendas. Solo en el Viejo, 30 más. En Huibulí, 25 más. En Guadalala, 20 más. En Chichigalpa, estamos entregando en el reparto Erick Ramírez. En San Marcos Lotes, de la lotificación Bismarck Martínez. Calles y construcción de obras de drenaje en Managua. En San Isidro de la Cruz Verde, 17 calles en el Distrito 1. Por parte del Sistema de Producción, anunció que se estarán entregando 22.000 bonos de cerdas mejoradas genéticamente a igual número de familias productoras de todo el país a través del INTA. Por cuatro trimestres están distribuidos estos bonos que van a beneficiar directamente a las familias y a las mujeres protagonistas de los programas productivos que van adelante, que son exitosos, que son victoriosos en la patria bendita. Jimmy Altamirano, Crónica TN8.